Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es María Malpica. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Disípulo de Cristo de Vega Alta, la cual pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Quisiera, de forma breve, contarles mi experiencia desde el día en que le di mi corazón a Jesús, el cual fue el mejor día de mi vida. De eso han pasado 39 años, en el momento en que le di al Señor mi vida. Pero fue al inicio de mi matrimonio donde comenzaron los días de crisis, ya que mi esposo no compartía mi fe en aquel tiempo y tampoco llevaba una vida agradable, ya que estaba sumergido en el alcohol y los vicios. Aunque siempre fue un hombre responsable, es buen padre, dentro de lo que podemos entender. Pero había cosas en él que solamente Dios podía cambiar. Y a lo largo de los años, tuve mi segunda hija. Y la situación fue difícil durante todos esos años, pero solo me sostenía la mano de Dios en ese camino. Y créanme, hermano y amigo que me escucha, Dios es un Dios fiel, que siempre está dispuesto a sostenernos en medio del camino. Y Él honra a los que le honran. Y mi fe siempre estaba puesta en que Dios iba a contestar mi petición. A raíz de eso, quedé embarazada por tercera ocasión. Y después de dos niñas que ya tenía, yo dije, Señor, el que tú me permitas quedar embarazada nuevamente, solo te pido que sea un varón, porque estaba más que convencida de que Dios haría una obra maravillosa y que ese niño iba a ser un instrumento para que mi esposo se acercara a Dios. Y nada lejos de la verdad. Aunque no fue algo inmediato, el evento de que mi hijo naciera fue algo que aumentó mi fe, mi esperanza, mi confianza en que estaba cerca mi milagro. Y después de nueve años de haber nacido mi hijo, Dios abrió el corazón de mi esposo y lo transformó de una manera que era como si hubieran cambiado una persona por otra. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Y más que agradecida a Dios por todo lo que ha hecho, mi exhortación en esta obra es que te acerques a Él creyendo. Dios es un Dios bueno que siempre está dispuesto a cambiar las dificultades, las crisis, las circunstancias, por negativas sean. Dios siempre está dispuesto. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y cuando nuestra fe está puesta en Él y cimentada nuestra vida en Él, todo obra para bien, dice su palabra. Así que yo te exhorto en esta hora, que por difícil sea tu situación, pongas tu mirada en el Dios que transforma las vidas. Yo soy testigo de eso, de lo que Dios puede hacer en cada vida. Así que es momento en el que estamos atravesando, donde tenemos que acercarnos cada día más a Dios. Así que mi exhortación es esa. Acércate a Él, clama a Él, búscale mientras puedas ser hallado. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!